Una de las estrellas de esta edición del Teletón, Teletón 2013, es la gran Thalía, con quien nos enlazamos esta noche. ¡Hola, Thalía! Hola, don Joaquín, encantadísima de estar aquí con todos. De verdad que es un placer. Estoy desde el hito. Es una cosa espectacular. Es fantástico lo que se ha hecho, lo que México ha construido. Las máquinas que están aquí, los avances que hay, es más allá de lo que uno puede imaginar. Eh, Thalía, es conmovedor cuando uno ve a los niños. Si uno cuando ve el dolor del ser humano es impactante, cuando ve el de los niños, la verdad es que yo no le encuentro explicación, no le encuentro una justificación. Es, no sé, a veces es inexplicable, es injustificable. Es injusto. Don Joaquín, ¿así es? Porque, o sea, uno cuando ya es madre, ahora con otra conciencia, y no quieres que a tus niños les pase nada, que cuando les da una gripe, una tos, tú te estás desmayando. Imagínate cuando lo llevas a esta altura, a este dolor tan grande, donde las familias, bueno, se sienten perdidas, se sienten, y ahora, ¿a dónde acudimos? Y bueno, ya tienen un gran centro donde acudir, que es aquí, donde los padres también tienen un albergue, un lugar para acompañar a sus niños. Hay cuartos, don Joaquín, donde está el niño, y al ladito hay un cuarto para que la mamá o el papá se queden. Cosas que, bueno, ni siquiera en los hospitales, número uno del mundo hay. Y de veras, muy impactada de las cifras, porque, bueno, las estadísticas dicen que es la segunda causa de muerte infantil en nuestro país. La primera es por accidentes, Joaquín, y la segunda es el cáncer. Así es, y esto que acabas de mencionar es muy importante, Talía, porque el acompañamiento, donde puede estar la familia con dignidad y cerca del niño, esa es gran parte de la cura. Eso es la cura. Obviamente, los avances que aquí los tenemos, hay maquinaria, hay unas máquinas que son las primeras, o sea, las mejores que están en el mercado en estos momentos, en los mejores hospitales del mundo. Aquí los tenemos, aquí en México, donde estoy segura que no solamente este lugar, elito va a cuidar a nuestros niños, a nuestras familias, sino otras familias de otros países van a venir por la alta tecnología, por los médicos, por todos los doctores, por el cuidado, los cuartos que hay, pensadísimos, todo es detalle, pero al máximo. Y hecho por amor. Así es, bueno, ya no te distraigo mucho, Talía, porque en 16 minutos vas a entrar al aire, vas a arrancar esta edición 2013 del Teletón, y te deseo, pues, el éxito de siempre. Gracias, gracias, don Joaquín, pero aprovechamos para que invitemos a toda la gente a que aporte, porque aquí está, aquí lo estamos viendo, es un hecho, cada centavito es un hecho. Así es, muchas gracias, Talía, y muchas felicidades, muchas gracias por tu participación en este Teletón. Gracias, aquí nos vemos. Buenas noches.